bienvenidas a un vídeo más estoy muy contentas de poderles tener listo ya este vídeo ya que tomó un proceso como aquí ven estamos aquí arreglando la parte de la sala el botado lo estamos le estamos haciendo un cambio mi esposo mayormente y pues yo le ayudo disculpen las fachas aquí les dejo unas fotos de cómo nosotros teníamos esta parte de la sala y le quitamos estas repisas les rezaron mi esposo y estamos pues ahorita ya una vez que la pared está lícita estamos este pintando vamos a poner colores más claros más neutros y pues fue poco a poco en días distintos en tiempos distintos conforme mi esposo pues pudo tener el tiempo de ayudarme y aquí estamos ya cambiando el color en mi esposo puso ya la parte de arriba de la simulación de una chimenea tenemos planes para para este proyecto es por eso que decidimos de una vez realizarlo para que quede ya como tenemos en mente que quede para nuestra así que espero que les guste vamos a comenzar con la decoración no quería dejar pasar este este proceso de la parte de enfrente de la sala quería compartírselos así que iniciaremos con la decoración poniendo primero unos ganchitos en la parte de arriba de nuestra chimenea ahora vamos a poner nuestras chinchitas o chinchetas como le llamen en la parte de arriba para poder enganchar nuestra guirnalda y una vez puesta nuestra guirnalda a nuestro gusto vamos a abrirla bien para que quede más esponjosa y poder empezar a meter estas varitas que son como ramitas de pino un poco más claras están como escarchaditas y vamos a ponerla en diferentes partes de nuestra guirnalda entre la guirnalda para darle más volumen y para que se vea pues con más color y con más textura una vez que ya tenemos listo nuestra guirnalda con estas varitas verdes vamos a colocar estas varitas de cherries o de berries en color bronce y en color rojos en la parte del medio para darle color para darle brillo y también una vez ya colocadas estas berries vamos a colocar primero a mano izquierda estos venaditos que los tengo desde el año pasado los conseguí en walmart son color dorado normalmente si quieren buscarlos son en color dorado pero yo los pinté en color blanco y vamos a ponerle una basecita en la parte de abajo para que no se pierda entre la guirnalda y puedan resaltar un poquito más a mano derecha vamos a poner nuestros portabelas con unas velas largas para darle un poco más de altura a esta área y se me hace que siempre los portabelas más de esta forma se ven elegantes y también acogedor así como como romántico ahora quiero colocar estas botitas y quiero mostrarles que son unas botitas de las tiendas prichos o waldos que están estampadas si ustedes decoran en color rojo pueden utilizarla por el otro lado no afectan nada no se ve para nada y pues quedan muy bonitos podemos hacer con algo tan sencillo a hacer lucir nuestra casa pues un poco más elegante y con más un poquito más de estilo no está en nuestras botas y de nuestra guirnalda vamos a poner este movimiento así bien sencillito solamente le dije cada extremo cada puntita muy larga casi el tamaño de las botas para que se vea todavía más tierno ahora en la parte de abajo vamos a colocar estos dos libros que me han servido para muchas decoraciones por toda la casa y hoy les tocó aquí en esta esquinita para poner un farolito en la parte de arriba y uno a un lado de los libros en la parte de abajo si ustedes gustan pueden pasar a instagram y ver los reels que hicimos en esta temporada uno de ellos fue como yo decoré con algo tan simple estos estos candelabritos y pues miren los aquí los estamos utilizando y vamos a poner unas piñitas aquí alrededor para darles ese toque boscoso y ese toque navideño ahora para nuestra mano derecha aquí mismo en esa parte de abajo de la chimenea quiero poner este canasto que yo tengo ya de cuatro años así que es muy útil también lo he utilizado en diferentes decoraciones en mi casa se ve muy bonito y quiero poner aquí esta cobijita en color gris para mí la mejor idea era poner algo más neutro pero no se pudo así que no importa con lo que tenemos en casa creo que igual luce muy bonita muy acogedora y vamos a poner nuestros cojincitos aquí en nuestra banquita para empezar a darle en esta área algo acogedor nuestros cojincitos que son así como pechecitos no son blancos totalmente para que le den color a nuestro sillón oscuro y estos cuadraditos que los hice compré las telas y los pude hacer yo misma tenía ya unos cojines muy muy viejitos ya y les di una nueva oportunidad y una vida y fueron muy útiles para esta navidad aquí solamente puse este cojincito que dice home muy neutro no debe ser todo rojo todo cuadrado creo que así quedó muy bien y también le agregaré a esta chimenea esta guirnalda colgante en la parte de enfrente que son arbolitos palitos y piñoncitos le da ese toque rústico de nuestra temática vamos a agregar esta corona que yo hice la neve y le puse este listoncito y ahí le voy a poner una chincheta y la vamos a poner en nuestra ventanita para que se vea más navideña esta área con esta escalerita también esta cobijita que es tejida y le vamos a agregar también este monito de nieve como si estuviese ahí sentadito agarradito de la escalera vamos a continuar con nuestra mesa de centro esta mesa me la reparó mi esposo le quedó preciosa y vamos a poner esta charolita en color blanco en medio vamos a poner una servilletita que yo también hice como el resto de la tela que escogí para los cojines y para algunas servilletitas de nuestro comedor vamos a poner este portabelas con una vela roja y solamente vamos a agregar unos piñoncitos aquí al lado de la portabela regaditos ahí vamos a ver de qué forma se ve mejor no necesitamos un centro de mesa muy llamativo o muy alto o con mucho brillo porque creo que lo que puse en la chimenea fue suficiente y aquí solamente queremos darle ese toquecito navideño y así relajado, tranquilo para terminar vamos a poner aquí donde tenemos esta puerta hacia el pasillo, hacia las recámaras esta coronita que la hice también creo que la subí en un reel en instagram muy sencilla, muy práctica, combina muy bien con las ramitas que pusimos en la chimenea y le da este aire también de acogedor navideño pero igual con algo muy sencillo y solamente encendí nuestra televisión es un tip que les doy tiene música navideña y con esta fogata que se ve ahí como chimenea pues le da un toque muy especial a nuestra decoración y les dejo estos clips para que ustedes puedan disfrutar cómo se ve todo, cómo combina todo espero que les haya gustado tanto como a mí si es así déjenme aquí su comentario qué les pareció, qué fue lo que más les gustó de este video o de esta decoración o quizás si ustedes tienen una mejor idea en que pueda cambiar algo para que se pueda ver mejor también quiero aprender de ustedes así que déjenmelo aquí en los comentarios compartan, no lo olviden y muchísimas gracias por mirar una vez más Dios las bendiga y nos vemos en el próximo video bye y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!